Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Serviland 3 con Nacho, ¿qué pasa Nachete? ¿Qué tal locazo? ¿Qué pasa la vaquita? Y chicos, hostia, mira el mini zombie como bien equipado Madre mía, este viene aquí, todo chulo, ¿eh? Viene a full, tío Y chicos, mientras matamos al mini zombie, reto de 500 pedazos de likes para, bueno, para que vuelva a salir Nachete por el canal, para que este zombie muera, el desgraciado, madre mía, tú Joder, que me mata Que no lo doy, ¿eh? Vete, 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 que no tengo huevos a darle, tío Que me mata, tío Vale, vale, viene por mí, viene por mí Madre mía, chavales, queremos enseñaros un poquito lo que ha salido de la 1.10 Que ahora está en Serviland también, la 1.10 Me dio el casco Y lo primero que, ole, pues el casco para la saca Lo primero que queremos enseñaros es, por ejemplo, los, los, esto, tío, las montañitas que se suben solas, mirad Pum, pum, sin darle al salto, ¿eh? Se suben solas ahora O sea, comodidad o molestia, no sé Molestia, yo creo Y, por cierto, lo que quiero hacer también, Nacho, es ir a donde haya nieve Mira, 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 mira Sí, sí, los zombies estos Ah, pero estos salen por la noche por aquí Yo no los he visto en día Ah, no sé, no sé, pero son parecidos, da igual Podemos ir por aquí a una zona que creo que sé dónde está, una zona nevada, ¿vale? Una zona bastante alta, nevada Sí Porque salen osos polares Y creo que para cogerlos va a hacer falta pescado, por lo que me he hecho una caña Para pescar un par de pescaditos si hace falta Así que vamos a ver, madre mía, que la gente se ha hecho una de huerto increíble, ¿eh? Ya la ves Es que mirad, tío, sin saltar ni nada Pues creo que las montañitas esas que tienen nieve Eh, tienen nieve por estar altas Así que no sé si aparecerán, ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? Eh, supongo que es un bioma, no sé O sea, no es que sea el bioma frío, 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 frío Pero no sé si saldrán A ver, ¿está por aquí? Bueno, vamos a mirar No lo sé Vale, sí, chicos Vamos a mirar el bioma este Y vamos a ver, eh ¿Te has hecho el barco en la mesa de la ciudad? Vale, perfecto Pues vamos a mirar si están por aquí, ¿no? Yo no sé dónde está esa, así que... Creo que están aquí, tirando aquí para adelante Vale Vale, chicos, pues vamos a buscar el bioma Y seguramente si se tarda mucho Pues veréis un pequeño corte en el vídeo Así que seguramente ya nos veáis por la nieve Y chicos, acabamos de encontrar un pedazo de bioma Mirad qué bonito Oh, qué bonito Bioma de las flores, chaval Las florecillas Cómo mola, mira, tulipanes, tal, los rosales Yo voy a quitar unos pocos Pero no voy a quitar muchas cosas O sea, hostia, hay un montón en verdad Madre mía, yo voy a deforestar esto, eh Tanto como deforestar tampoco Nadie va a venir aquí en la vida Y lo sabes No, sí, 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 sí Yo voy a volver y quiero verlo bonito Mira, tulipanes, naranjas Voy a cogerle uno de cristal Que le gustan los tulipanes, naranjas Que después dice Que no tengo detalles con ella Pero esto se puede replantar en hierba Y que crezca y te den más, tío Eh, no sé si se puede No sé si se puede Yo no lo sé No sé hacerlo en caso de que se pueda, eh No lo sé Yo ya tengo cinco tipos de flores Vale, yo me he cogido estos girasoles ya tenía Tengo una, dos Estos seis Tengo los tulipanes Mira, tengo esto, tengo esto Vale, yo creo que con esto soy feliz ya Yo me voy a llevar todo, eh O sea Las violetas, tío Están chulas, están chulas Vale, Nacho, mira Mira, vente por aquí Hay más violetas Y de paso por aquel lado estoy viendo más abetos A ver si se nos lleva la nieve ¿Qué cojones ha pasado aquí? Esto lo he hecho yo, lo he hecho yo Ah, vale, 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 vale Es verdad Hola, es verdad Mira cuántas violetas tú ¿No te gustan? Mira Yo me voy a llevar todos los tipos de flores Para replantarlos y todo el tema, tío Esto está guay Lo de las flores Sí, lo de las florecillas están bien Total, si es que podemos pillar unas cuantas que... Hombre, espérate Una cosa Vale, yo creo que con polvo de hueso en este bioma Sí que salen todas estas flores O sea, se puede replantar aquí Cierto, cierto, cierto No se replantará en casa Pero sí se replantará aquí Puede ser, puede ser Vale Qué guapo Una oveja blanca, digo Coño, ya un oso Vale, aquí hay un montón de nieve, eh Sí Lo que no sé es si los ojos... Los ojos Los ojos Los osos aparecerán en las montañas, tío Yo he leído que aparecen en biomas con nieve Estas son unas strength heals Aquí hay esmeralda, tío Uuuh Pues yo he leído eso Que aparecían en biomas que había nieve O sea, que hay nieve Y para asegurar donde los igloos Así que yo esperaría incluso Es que no sé si a ser un mob neutral Hay que esperar a la noche O puede salir durante el día Yo creo que durante todo el día Sí, 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 yo también Lo que pasa es que... Tardan en spawnear Pero si no han spawneado Es decir, ya ves que hay ovejas por aquí Todo esto Es que no sé si ahora... ¿Sabes lo que pasa? Es que a lo mejor spawnean... Vamos a matar a los bichos Porque a lo mejor hay un tope por zona Sí, sí, sí A lo mejor las vacas y los cerdos Ocupan el tope de los osos Puede ser Así que... Anima que licas mías Es por una buena causa Y bueno, chicos Después del pueblo Justo seguido Mirad una pedazo de pirámide Que hay aquí Una de estas del desierto Y al lado tenemos Biomas más de arbolitos Así que vamos a explorar Con mucho cuidado Nacho Ya sabes lo que pasa en estas cosas Sí, sí, sí Ya sé lo que pasa Voy para allá Esperadme ¿Qué es tuya, tío? Vale, yo voy a venir por aquí Y voy a quitar la placa de presión ¿Vale? Para que no haya problemas Vale, quita la placa Y repartimos esto a la mitad ¿Cómo lo hacemos? Sí, pillamos esto Y repartimos a la mitad Si quieres Vale, tengo siete Siete Vale, a ver Suelto yo algo A ver Suelto esto y suelto esto Eh, había nueve Pues... Eh, yo no tengo ninguno Toma, cuatro para ti Ok Vamos a ver qué tenemos en los cofres, eh A ver qué hay en los cofres En este cofre Mira, manzana de oro Y, guay, mucha porquería Otra manzana Esmeralda ¡Hola! Lo que me he encontrado Pólvora Mira, Nacho ¿Qué? En este cofre Hay una silla de montar ¿Dónde estás? Uy, espérate Que se me ha craseado Voy para allá Se ha craseado Lol He encontrado He encontrado Silla de montar, eh Si la quieres Sí, sí, sí Y huesos por si Aquí en este En este, mira Ah, pues yo ya tengo una ¿Tienes una? Hostia, pues déjamela Y se la regalo a Cristal de Paso Vale Vale, pues ya tiene Ya también silla de montar Es que esto tiene un peligro, tío Vale Coge los huesos, tío Por si encontramos un lobo Hostia, vale Pues eso, eso Cógelos, cógelos Ahí Vale, vamos a subir Vamos a hacer el pa' arriba Bueno, oye No es mal que por bien no venga Hemos encontrado esto Hemos repartido un poco de TNT Hemos encontrado Sillas de montar, etcétera O sea, no sé Ha estado bien la pirámide Ha estado bien Sí Vale Y por aquí veo más arbolitos ¿Otra? ¿Otra? Hacemos el mismo Hacemos el mismo de este, vale Pico pa' abajo por el lateral Para no comernos Y explotar A ver, espérate Pues al final nos chetamos, eh Al final nos vamos a chetar un poco, sí Vale, mira La puerta está aquí La bajamos por aquí Un momento Y miro, miro Vale, vale, vale Está ¡No! ¿Lo has activado? Quito la placa Vale, va Reparte la mitad Vale, sí Mita y mitad ¡Uh! 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 La armadura también La silla para mí Que ya llevas una cristal Sí, la silla para ti ¡Uh! 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 ¡Polvora! Me la llevo Pa' la saca, ¿sabes? Tú, estamos triunfando, eh Vale, yo voy subiendo, ¿vale? Te pongo agua ahora si quieres para subir Sí, vale Y tengo el inventario ya un poco petado, eh Yo lo tengo petado He tenido que ir soltando un montón de mierdas Mira, toma Te voy a poner agua, ¿vale? Como Y te pongo agüita Vale, subo Ah, vale, vale Más rápido el para arriba y listo Eh, ¿dónde estaba la maldita puerta? ¿Hola? Vale, estaba por aquí Tenemos que subir un poquito más Vale Pues subimos De hecho voy a salir aquí picando, ¿sabes? O sea, más fácil imposible Ala, ya está Vale Madre mía, nos estamos hinchando, eh Sí, sí, pero... Vale, ¿cuánta TNT tiene tú? ¿Cuánto? Cinco ¿Cinco? Sí Vale Cinco, seis, siete, ocho Y nueve Yo también tengo nueve Vale, perfecto Cuidado, locazo ¡Lalalalalala! Suerte que me has avisado porque tenía media vida ¡Holga! ¿Te imaginas ahora con todo esto? ¡Bum! Va a tomar por culo Bueno, pues si quieres hacemos otro corte hasta que encontremos algo... Sí, sí, no nos queda otro Y bueno, chicos, sí Explorando, explorando este vídeo de hoy Creo que lo vamos a dar por imposible lo de la nieve Pero hemos encontrado el bioma mesa Y hemos encontrado minas de estas raras Mira, chaval Irrompibilidad 2 Tengo el inventario reventado, eh Ya ves Lingotes de iron Aunque no es que me hagan mucha falta Pero los voy a coger Más raíles Bueno, los raíles están bien, tío Sí, los raíles están bien Vale, voy a explorar un poquito por aquí Vamos a dejar el vídeo prácticamente aquí Explorando esto un poco Madre mía Mira, mira, mira Otro cofre Más lingotes Etiqueta Que etiqueta me hacía falta, la verdad Sí Ahí están muy guay las etiquetas, tío Vale, la etiqueta Aquí hay bastante oro, es verdad, eh Lo que has dicho Que hay bastante oro Sí, pues Está muy bien para explorar, tío Más oro Son las típicas minas del oeste, ¿sabes? Aquí Uy, me he quedado encerrado Un momento La arena ahora echa partículas hacia abajo ¿Cómo es eso? Está muy, pero que muy guay Lol, 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 lol ¿Y aquí qué hay? Porque aquí hay un rail que se corta Vale, vale, vale Pues nada Explorando esto, chicos Ya se va a quedar el vídeo Así que Porque ha sido un vídeo un tanto Llevamos mucho rato buscando La maldita El maldito bioma de la nieve Y no lo encontramos Así que lo vamos a dejar aquí Así que ya sabéis, chicos Reventad el botón de like Comentar Qué os ha parecido Qué os gustaría que intentásemos encontrar Porque no encontramos nada Y suscribiros si no lo estáis Adiós Hasta luego